Aquí tiene que pegar el despega definitiva. 5.80. Es del grupo 4 de los Yurchencos. Hace doble pirueta en el segundo vuelo. El Mayoto es muy bonito. Sí. Ahí está. Aquí es donde marca la diferencia Mustafina. Lo tenía clarísimo. Aquí es donde tenía que arrear ella para arriba de la nota. Vamos a ver la repetición importante. Que el salto tenga altura, que el salto tenga ritmo. Que la colocación del cuerpo, la posición planchada, las piernas están juntas, las ha separado un poquito solo al final. Está bien ejecutado el salto. Aprovecha muy bien toda la altura del trampolín para coger la máxima proyección. Fíjate, ahí es donde pisa, arriba, justo al lado del collar. Que hay gimnastas que pisan en la zona central. Y no aprovechan todo el resorte que puede darle. Vaya trajín que se trae con las tijerillas. De madre mía. Me vendo los pies, me quito los pies.